Día a día nos topamos con pacientes que han tenido una experiencia traumática, una experiencia dolorosa o pacientes que vienen con dolor, pacientes que no pueden comer, pacientes que no pueden dormir por molestia ocasionada por las cordales, pacientes que tienen miedo de hacerse una cirugía de terceras molares y esto no tiene que ser así cuando cuidas con un profesional. Yo soy el Dr. Luis Rizo, soy cirujano oral y maxilofacial y estudia tus órdenes. Deja que tu sonrisa conquiste el mundo. Programa tu cita con nosotros desde una revisión y limpieza general hasta una extracción de cordales. Tenemos el tratamiento ideal para tu sonrisa y bienestar. Contáctanos al 59 81 66 32. Nos ubicamos en edificio Nova Reformador, zona 9, noveno nivel, clínica 911. Rizo Dental, centro de especialidades dentales y estéticas.